Hoy aprenderás 19 oraciones de preguntas y respuestas para hablar de síntomas y para hacer una cita con el doctor. Difunde este video para ayudar a otras personas a aprender una lección tan importante como esta. Este video es parte 1 de 2. Recuerda dejar tu like al video, también te invito a suscribirte a mi canal y asegúrate de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video. En la descripción de este video encontrarás un enlace para que puedas descargar un libro PDF con información valiosa para prevenir el coronavirus. Sin más que decir y si estás listo para hablar inglés hoy mismo, comencemos. ¿Cómo te sientes? Not so good Not so good Not so good No muy bien ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? I have a sore throat I have a sore throat I have a sore throat Tengo dolor de garganta Tengo dolor de garganta I have a cold I have a cold I have a cold Tengo tos Tengo tos Tengo tos Tengo tos Tengo tos ¿Qué deseas? What should I do ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Tienes algún consejo? 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 Me siento muy mal What seems to be the problem? What seems to be the problem? What seems to be the problem? ¿Cuál parece ser el problema? I have a headache I have a headache Tengo dolor de cabeza I have a fever I have a fever Tengo fiebre I wanna make an appointment I wanna make an appointment I wanna make an appointment Quiero hacer una cita I wanna get a medical checkup I wanna get a medical checkup Quiero hacerme un chequeo médico Can you come in tomorrow At 2 o'clock? Can you come in tomorrow At 2 o'clock? Can you come in tomorrow At 2 o'clock? ¿Puedes venir mañana a las dos en punto? Yes, that's fine Thank you Yes, that's fine Thank you Sí, está bien Gracias Gracias How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Not so good Not so good No muy bien What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué sucede? I have a sore throat I have a sore throat Tengo dolor de garganta I have a cold I have a cold I have a cold Tengo resfriado Tengo dos 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 ¿Tienes algún consejo? ¿Tienes algún consejo? ¿Tienes algún consejo? ¿Deberías ir con mi doctor? ¿Deberías ir con mi doctor? ¿You should make a doctor's appointment? ¿Deberías hacer una cita con el doctor? ¿Cuándo hablamos por teléfono? Doctor's office, how can I help you? Doctor's office, how can I help you? Doctor's office, how can I help you? ¿La oficina del doctor, cómo te puedo ayudar? Doctor's office, how can I help you? I feel terrible. 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 What seems to be the problem? What seems to be the problem? ¿Cuál parece ser el problema? I feel terrible. I have a headache. I feel terrible. I feel terrible. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Quiero hacer una cita. Quiero hacer una cita. Quiero hacerme un chequeo médico. Quiero hacerme un chequeo médico. ¿Can you come in tomorrow at 2 o'clock? ¿Can you come in tomorrow at 2 o'clock? ¿Puedes venir mañana a las dos en punto? Yes. That's fine. Thank you. Yes. That's fine. Thank you. Yes. That's fine. Thank you. Si. Está bien. Gracias. How do you feel? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Not so good. No muy bien. No muy bien. No muy bien. No muy bien. ¿Qué sucede? I have a sore throat. I have a sore throat. I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. I have a cold. I have a cold. I have a cold. Tengo resfriado. I have a cough. I have a cold. I have a cold. Tengo tos. What should I do? 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 Do you have any advice? 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 You should make a doctor's appointment. You should make a doctor's appointment. You should make a doctor's appointment. ¿Deberías hacer una cita con el doctor? Cuando hablamos por teléfono. Doctor's office, how can I help you? Doctor's office, how can I help you? Doctor's office, how can I help you? La oficina del doctor, ¿cómo te puedo ayudar? I feel terrible. I feel terrible. Me siento muy mal. ¿Cuál parece ser el problema? What seems to be the problem? ¿Cuál parece ser el problema? I have a headache. I have a headache. I have a headache. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de cabeza. I have a fever. I have a fever. I have a fever. ¿Tengo fever? Quiero hacer una sesión. Quiero hacer una sesión. Quiero hacerme un chequeo médico. ¿Can you come in tomorrow at 2 o'clock? ¿Can you come in tomorrow at 2 o'clock? ¿Puedes venir mañana a las dos en punto? ¿Can you come in tomorrow at 2 o'clock? That's fine. Thank you. Yes, that's fine. Thank you. ¿Can you come in tomorrow at 2 o'clock? Not so good. Not so good. Not so good. No muy bien. What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. Tengo resfriado. Tengo dolor de garganta. Tengo dolor de garganta. Tengo dolor de garganta. ¿Qué sucede más? ¿Qué debería hacer? ¿Tienes algún consejo? ¿Tienes algún consejo? ¿Deberías ir con mi doctor? You should make a doctor's appointment You should make a doctor's appointment You should make a doctor's appointment ¿Deberías hacer una cita con el doctor? Cuando hablamos por teléfono Doctor's office How can I help you? Doctor's office How can I help you? Doctor's office How can I help you? La oficina del doctor ¿Cómo te puedo ayudar? I feel terrible I feel terrible Me siento muy mal ¿Cuál parece ser el problema? What seems to be the problem? ¿Cuál parece ser el problema? I have a headache I have a headache I have a headache I have a headache I have a fever I have a fever I have a fever I have a fever Tengo fiebre Tengo fiefro I have a fever I wanna make an appointment Quiero hacer una cita. I wanna get a medical checkup. I wanna get a medical checkup. I wanna get a medical checkup. Quiero hacerme un chequeo médico. Can you come in tomorrow at 2 o'clock? 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 Yes, that's fine. Thank you. Yes, that's fine. Thank you. Yes, that's fine. Thank you. How do you feel? How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? Not so good. Not so good. Not so good. No muy bien. What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? What's the matter? I have a sore throat. I have a sore throat. Tengo dolor de garganta I have a cold I have a cold I have a cold Tengo resfriado I have a cough I have a cough I have a cough Tengo tos What should I do? What should I do? What should I do? ¿Qué debería hacer? Do you have any advice? Do you have any advice? Do you have any advice? ¿Tienes algún consejo? You should go to my doctor You should go to my doctor You should go to my doctor ¿Deberías ir con mi doctor? You should make a doctor You should make a doctor's appointment ¿Deberías hacer una cita con el doctor? ¿Deberías hacer una cita con el doctor? ¿Qué debería hacer? Doctor's office How can I help you? Doctor's office How can I help you? La oficina del doctor ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál parece ser el problema? ¿Cuál parece ser el problema? ¿Cuál parece ser el problema? Tengo dolor de cabeza I have a headache Tengo dolor de cabeza Tengo dolor de cabeza I have a fever I have a fever I have a fever. I have a fever. Tengo fiebre. I want to make an appointment. I want to make an appointment. I want to make an appointment. ¿Quiero hacer una cita? I want to get a medical checkup. I want to get a medical checkup. ¿Quiero hacerme un chequeo médico? Can you come in tomorrow at 2 o'clock? Can you come in tomorrow at 2 o'clock? ¿Puedes venir mañana a las 12 en punto? Yes, that's fine. Thank you. Yes, that's fine. Sí, está bien. Gracias. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Not so good. No muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? I have a sore throat. ¿Qué sucede? Tengo dolor de garganta. Tengo dolor de garganta. Tengo dolor de garganta. Me da una sentir. I have a cough. I have a cough. Tengo dolor. Tengo dolor. ¿Qué sucede? I do what should I do what should I do que debería hacer do you have any advice do you have any advice do you have any advice tienes algún consejo you should go to my doctor you should go to my doctor you should go to my doctor deberías ir con mi doctor you should make a doctor's appointment you should make a doctor's appointment you should make a doctor's appointment deberías hacer una cita con el doctor cuando hablamos por teléfono doctor's office how can I help you doctor's office how can I help you doctor's office how can I help you la oficina del doctor ¿cómo te puedo ayudar? I feel terrible I feel terrible I feel terrible me siento muy mal what seems to be the problem what seems to be the problem what seems to be the problem ¿cuál parece ser el problema? I have a headache I have a headache I have a headache tengo dolor de cabeza I have a fever I have a fever I have a fever tengo fiebre I want to make an appointment I want to make an appointment I want to make an appointment quiero hacer una cita I want to get a medical checkup I want to get a medical checkup I want to get a medical checkup quiero hacerme un chequeo médico can you come in tomorrow at 2 o'clock can you come in tomorrow at 2 o'clock can you come in tomorrow at 2 o'clock puedes venir mañana a las 12 en punto yes that's fine thank you yes that's fine thank you yes that's fine thank you sí está bien gracias how do you feel how do you feel how do you feel cómo te sientes not so good not so good not so good no muy bien what's the matter what's the matter what's the matter qué sucede I have a sore throat I have a sore throat I have a sore throat tengo dolor de garganta I have a cold I have a cold I have a cold tengo resfriado I have a cough I have a cough I have a cough I have a cough tengo toes what should I do what should I do what should I do what should I do qué debería hacer do you have any advice do you have any advice advice do you have any advice do you do you have you should go to my doctor you should go to my doctor you should go to my doctor deberías ir con mi doctor you should make a doctor's appointment you should make a doctor's appointment you should make a doctor's appointment deberías hacer una cita con el doctor cuando hablamos por teléfono doctor's office how can I help you doctor's office how can I help you doctor's office how can I help you la oficina del doctor como te puedo ayudar I feel terrible I feel terrible I feel terrible me siento muy mal what seems to be the problem what seems to be the problem what seems to be the problem ¿cuál parece ser el problema? I have a headache I have a headache I have a headache tengo dolor de cabeza I have a fever I have a fever I have a fever tengo fiebre I wanna make an appointment I wanna make an appointment I wanna make an appointment appointment want to a appointment I wanna get a medical checkup I wanna get a medical checkup I wanna get a medical checkup quiero hacerme un chequeo médico can you come in tomorrow at 2 o'clock can you come in tomorrow at 2 o'clock can you come in tomorrow at 2 o'clock puedes venir mañana las dos en punto yes that's fine thank you yes that's fine thank you yes that's fine thank you yes me está bien gracias